Y después de la eliminación de la selección mexicana en Catar, el estratega Diego Coca descartó llegar al banquillo del tricolor. Edgar Berrios, te saludo. Después de la eliminación de la selección mexicana en Catar 2022, y tras el anuncio de que Gerardo Martino no continuará al frente del cuadro nacional, han sonado varios nombres para llegar al banquillo del conjunto tricolor, entre ellos el de Diego Coca, actual técnico de Tigres. Quien habló sobre el tema y descartó la posibilidad de llegar a suplir a Martino, pues se encuentra enfocado y comprometido con el proyecto del equipo regio. Decía recientemente, yo le debo mucho a México, estoy muy agradecido con México, y sigo disfrutando de México, del fútbol mexicano, que me ha dado mucho tiempo y espero que me dé mucho más. Pero estoy involucrado en Tigres. Hoy estoy pensando en Tigres. Recién llego, tengo una semana, recién estoy empezando a conocer a los jugadores, y bastante trabajo por delante tengo. Así que estoy feliz, orgulloso, contento en el lugar donde estoy. Asimismo, el estratega argentino dio su opinión sobre la participación del combinado albiceleste en tierras catarís, asegurando que se viene lo más importante para los dirigidos por Lionel Scaloni. En cuanto a Argentina, también la veo muy bien. Lo que hablamos, creo que lo que más sobresale de Argentina es a nivel grupo. Hay un grupo muy fuerte, muy unido, con muchas ganas. Y me pone también contento que puedan haber pasado. Ahora vienen los partidos definitorios, dificilísimos, de detalles. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelven las cosas. Para Imagen, Edgar Berrios.